¡Hola futuros compañeros del Valhalla! Bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris Con sí señor, estamos con este jueguecito llamado... Sí, estamos... Iba a decir con The Witcher, cuando no es The Witcher Estamos con este jueguecito llamado... Joder, ya se me ha olvidado el nombre... Far Cry, coño Se llama Far Cry, coño Se me había olvidado Vamos a marcar a este y vamos para allá La verdad es que no sé hasta qué punto son misiones principales unas u otras Así que... Eso ¿Qué pasa loco? No manda a mí No manda a mí por arriba Realmente no sé si haré... Una de estas, una... Una reseña de este juego porque... También estoy hablando medio dormido y no debería de hablar de esas cosas mientras estoy medio dormido Por el mero hecho de que no es buena idea Porque a lo mejor si lo hago Pero claro, estoy hablando ahora De cómo me siento El problema es que claro, como no sé Cuáles son las misiones principales Y cuáles no El poten peritivo No se puede llamar algo ¡No! ¡Este casado! ¡No! 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 ¿Dónde os vais? ¿Dónde se os cree que os estáis yendo? ¿Qué pedazos de puta mierda? ¿Qué tal si me dejas pasar? ¿Dónde coño te crees tú que vas, amigo? ¿Dónde vas? Me toca a mí, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Qué queréis, movida? La tenemos, ¿eh? Para ti Es una puta casa Hijo de puta Se va a tocar a mí los globos ¿Qué os ha parecido? ¡Cerdos! A ver si es como se hace Ven aquí, perrete Que me encanta Curación básica Curación primitiva ¿Por qué? Ah, vieja Ah, curatela Y la caricia Ahí, ahí Tu caricia viene entre RT Pa' ti Ya tengo las lanzas Me monto Y ya tenemos todos los tótems Que creo que esto no es misión principal Para nada Pero bueno ¿Dónde vas tú? ¿Cerdo? Páldeme Eh, eh, eh ¿Qué pasa aquí? Ah, vale ¿Qué era o qué era? Vale Vamos a mirar Vamos a venir para acá De algún modo u otro Y... Voy a venir a hacer esto Sí, vamos a hacer un viaje rapidito Tranquilamente Joder, qué rápido Su puta madre Me esperaba un viaje rápido No tan rápido Venga Vamos para arriba Y para allá que nos vamos Bien Interesado Está de puta Hola, buenas Supongo que con el león No os apañáis No dudo Pero bueno Verdad También necesito Cositas Para estos Me necesito Polvo del roca del sur Vale Y este no lo sé Este seguramente Sean cosas del norte Como ya dije Así que ningún problema Bueno, pues ya a ver ¿Qué hay aquí? ¡Paza, locos! ¡Rude sin da house! Con mi perrete ¿Qué pasa? ¿Dónde están los invasores? Here it comes Toma, una pa' ti Pa' ti De dicho de pa' ti En tu cabecita Vámonos Su reviento, putos ¿Ya está o qué? ¿Están hablando de su mierda? Ahí va, ahí me he cargado el mismo Ahí va, ahí le doy Joder, cómo estoy En tu cabecita, loco ¿Te gusta ese? ¿Eh? Pobrecillo ¿A qué le he matado aquí? Madre mía Claro, se pone en medio ¿Cómo? ¿Cómo lo...? Cállalo, quito Uy, qué hijo de puta Y hay una piedra Pero por una mano de esa Pero abajo Así que las voy Vale, vamos a hacer esta mierda Bueno, tres más No me importa una mierda A la población ahora Pero ahí está Lo que me importa es esto Las habilidades Que para esto necesito cuatro Es decir, dos más Bien, vale Perfecto Vamos a ver a alguien que se queda eso Joder, tío, de verdad No acabo una y empiezo otra Esto es exasperante Ven aquí ¡Dientes de sable mío! Si han ganado, ¿no? Pueden como necesitan ayuda Pero están perfectamente Los hijos de puta Y como son lobos Y tienen dientes de sable Salen pitando Y me parece correctísimo La verdad O sea, se ha acojonado Y ha visto que tenía Algo más por medio Y ha dicho Eh, a que esto lo reviento No sigáis siendo alis O si rocas de mierda Y tal Así que me importa Entre cero y una jodida mierda Todo esto Vamos para allá Nos hacemos esa mierda Tranquilísimamente Y las cositas estas Que obviamente Vale Bajamos Y vamos a llamar a este A ver Que es lo que nos encontramos Por aquí Madre madre ¿Qué pasao? Hay otro también Vale Qué pena Que no pueda matar A ese Pero bueno Voy a cargarme A uno de estos Pero Te quedas ahí Que como es un tigre Se le ve de lejos Al hijo de la puta Hola Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué ha pasado? Hay su puta madre Que me ve Se han puesto nerviosos No, no Sí, se han puesto nerviosos ¿Eh? ¿Han visto a este ¿O qué? Espérate Si te puedo mandar El boy Matar a uno Aunque sea Ya que van Sí o sí Se van a quedar así Pues por lo menos Cargarme a uno Por ejemplo Ese es su normal Y encima Lo mando fuera Así que Perfecto Ahí te quedas Que mal saquera Es que la han visto Desde a tomar Por el culo No me veis No me mentes No me deje No me convirti No me conviction No me accidentes Cuenta ¿Se queda ahí? Ok, ahora. ¿Me han pillado? No, perfecto. Se me pone nervioso. Que están todos atentos ahora, ¿sabes? Pero solo me quedan los fuertecitos. Así que ningún problema. Esos gilipollas. ¿Tú eres tonto o qué coño te pasa? O sea, eso normal. ¿Qué pasa? Eso no pasa nada. Hasta luego, machote Vaya ¿Qué coño? Me voy a cagar en tu putísima madre Cerdo asqueroso Ya que venga No he estado intentando hacer de puta madre Y han tenido que estar jodiéndome desde el principio Varios a la mierda, hombre Y ahora con los puchiquis de los cojones Quítate, hombre Ya, hombre, que sí Yo me he quedado, gente, eh Yo, para ti, machote Venga A gozarla, cerdo Vámonos Hace una mierda Pero bueno, ahí está Ahora, esto es nuestro ya Ok A los que están aquí, como... Ah, vale, ya Vale Digo, a lo mejor Vale, tengo cositas aquí interesantes Polvo Sí, sí tengo ¿Cuánto necesito para este tío? 30 Bueno 23 Bueno, para llegar a 30 ya toma por culo Ya está Ya está Ya tengo Para ti Y cúrate tú Buena Y ahora ¿A dónde nos vamos? Vale, esto sí está Ahora vamos a irnos a... O a esto O a esto Robo la máscara de Catri de los Isila Y esto es... Es probar esta ubicación única y descubre la tierra de oros Iré a hacer esto Porque al fin y al cabo Tiene pinta de ser misión principal Y para misión secundaria Pues igual Me he envenenado ¿Con qué? ¿Con la existencia? ¡Vámonos! Espero que... Pero... ¿Qué haces? ¿Dónde vas con la lanza? ¿Qué te vas a hacer daño, idiota? Voy a crearme alguna Algunas más ¡Vámonos! Yo no sé para qué querrá este la máscara Estoy corriendo, acaso No lo noto, eh Vale, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Parece más difícil que los animales te detecten Interesante Reduce el daño del fuego en un 30% Eso es una... ¡Joder! ¡Mierda! Elimina todo el daño y los efectos del veneno También está ocurriendo Es más, ¿este qué es? Polvo de roca del sur Muy bien ¿Qué tal si haces un pequeño...? A ver ¿Qué no hace delante del nudo? ¿Dónde parece? ¡Ahí está el vicio! Buen chico Ahora Esto me pertenece Fuera, anda Te reviento la vida Tira para atrás, coño Y esto también Y vamos para allá De todo lo que he pillado Voy a ver si puedo Reabastecerme De roca de polvo del sur ¡A otro! Eh, esto es... Esto es importante Es que sí, ahí Este rátero Vuelve a por otra Machete ¿Qué me está rondando? Hijo de puta Ven aquí Vuelve para acá Pedazo de mierda Es que te reviento Joder, macho El bicho que no le gusta el agua Al puto felino Ahí Hago esto y fuera Ya estaría Vale, vamos para Acá robar La máscara de los infidos Máscara de Katrin En la caverna En la caverna sagrada Supongo que no puede entrar El otro Uop Esos destellos No me gustan nada Están siempre Y me pone de muy mala hostia No entiendo por qué están Ya estamos Tranquilo atacar La epilepsia Tú Vale 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 Joder No se han puesto nerviosos ya Aunque lo parece Pero no Quédate ahí Anda A ver si van a decir Tigri Y ya la hemos liado No creo que pase nada Porque están rondando por ahí Como el aloe vera Vale Por aquí a ver qué hay Mi Dios Supongo que estará esto Hecho No Me van a pillar Los rolos que no me hayan pillado Que no me habéis visto No me seáis mentirosos Desde Cuenca me veis Venga coño Un sistema de Esta mierda Basura infecta Calla coño Me vas a buscar la ruina ¿Dónde estás? Te he perdido Ah vale Se han puesto nerviosos Pero Aún Que coño Hombre Se han puesto Todos nerviosos Si No puedo llamar Al bubón A ver A ver Que tal Como me puede ver Alguien A través de la puta piedra Amigo Si No puedo llamar Al puto Uy Uy Venga Hombre Ok Pues nada Ya mata Bueno Ahí estás Easy Ay no Si Si Ahora esto es mio ¿Eso es una máscara? Si Es Paja loca Si Mis huevos Amigo Mis huevos Que puta manía Tiene el juego De ponerte Estas situaciones Tan cerdas Tío De verdad Me estás contando Que No había Ni Dios Antes Es que no Lo dudo Amiga Toma Toma Ay coño Takar Por fin Eres el jodido amo Y no un puto Subnormal O sea Te has comido Una de hostias Impresionante Ahora por ciertas Circunstancias Es Ay no Es que Bueno Hasta luego Un problema Muy serio Es el de La epilepsia Que pasa Que no puedo salir De aquí Toma Con tu puta Caramba Pues os mata A todos Tengo cero Problemas Pero Eh Que la habéis Quería hacer A mi A mi diente de sable Que os voy a reventar A todos El puto tigre Se lo sabe Todos Aunque no ha venido Nunca Se lo sabe De sobra Míralo Es que A ver Es normal Por You Se va a joder a mi Al pobre Al pobre Pequeñín Que tengo Yo aquí No va a hacerle Nada Ya por mancillarle Completamente Todas sus creencias No puedo No puedo Eso me ha durado Mánchate Me toca Para ti Graciosa Que eres una graciosa ¿Cómo estás? Bien Venga Para ti Gózatela A mi salud Amigo Vamos a subir Ya ves tú Lo mucho Que me importa Que me hayan pillado ¿Sabes? ¿Ha muerto el otro? ¿Cómo? La cabra La pobre La han tirado Del campanario Hasta luego Machota Joder ¿Qué pasa? ¿Te ha gustado? ¿Eh? Ah coño Que no es el mío Pero si que era el mío No inventes Era el mío Y Si no ya me contarás Que hace ese ahí Y va Que falla Del juego ¿Es porque le he dado Alguna que otra vez O qué? Vale Krati 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 No sé qué significará Krati Espera Espera Es la máscara Krati Así que Conviértete en el buen Ya definitivo Como el Danganronpa Pazaloco Si Krati 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 ¿Solo vas a romper? ¿Solo vas a querer romper? ¿Vas a mearle? Tío Deja de mear las cosas Por favor Krati 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 La acabas de mear No me lo No me la metas en la cara Hijo de puta Krati 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 ¿Solo vas a romper? Krati 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 Pues que tomalo, digas Anda ya, meón Que eres un meón En este puto juego está en todo el mundo loco Y son unos meones de mierda Es increíble Hace faltar la fuerza de un mamú Para tirar las puertas abajo Solo Tensai puede prepararte para enfrentarte a Batari ¿Tensai? ¿Quién es Tensai? ¿Él? ¿Puede ser? Y ahora tenemos las habilidades Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que hayáis disfrutado muchísimo Dadle a la like si os ha gustado Suscribiros si no estáis para que YouTube Si os ha gustado el vídeo Tenéis links en la descripción Uno para Instant Gaming Para que podáis comprar juegos como este Y muchos otros más a menor precio Y el otro para Twitch Para que podáis verme aquí Donde estoy, en directito Y nada más Muchas gracias a todos Y recordad que son re gratis Así que aprovechad Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós